Capítulo 3. El peso de la sangre. Capítulo 3. No parece ni un poco nerviosa, teniendo en cuenta que era super sobreprotectora con Hugo. Ahora es Amicia la sobreprotectora. Claro Amicia, lo tuyo es matar. Cómo está lloviendo, ¿eh? Así se ahorran poner a tanta gente. No confía en Amicia. Claro. Fantasías. No está siendo racional Amicia. Que al final la isla va a existir. Porque es un videojueguito, pero... No está siendo racional. ¿Aún con lluvia hay más gente que en el Forspoken? No estáis, no estáis, no estáis. Lo hemos traído de vuelta El Chroma, sí, Twitch Boy Ya que el Innocence lo jugamos Con Chroma Vuelve a haber bullicio El distrito del matadero Pero bueno No es muy apetecible De la carne La verdad Tal y como la tienen expuesta Lo del suelo es una mezcla de sangre Y agua de la lluvia Y barro Uy Han cerrado el distrito Debe ser por la plaga Fresquísima la carne No, no ha muerto nadie Va todo bien Tiene pinta de que es por ahí Por aquí ¿Qué piensas? Creo... ¡Sí! Si le ponés algo de steampunk es una calle cualquiera del Dishonored ¿Cierto? Una época similar Bueno, no, similar ni de puta coña Es bastante más Un par de siglos más adelante La del Dishonored Por supuesto Vamos para adentro Hay moscas y todo No, 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 no Qué asco, tío No me extrañaría que pote Lucas Me ha entrado en la boca Qué asco, tío Hay intestinos Y tripas Pero ¿Quién tiene esto en la calle? Es un puto nerd La cantidad de seres vivos que nacerán de todo esto Desagradable Una calle cualquiera de Latinoamérica Lo que más te preocupa ahora son las botas Lucas, de verdad Bueno, llegamos al límite todavía Voy a fabricar un poco Al menos Es lo único que podemos fabricar en realidad Ya tenemos el máximo Venga Tú y yo, Lucas Empuja Dios, la hemos liado Y se llena de ratas Lo que nos faltaba Ha salido de la casa esa también han salido Vuelta a empezar Claro que hay gente por aquí Están aislando Están aislando el distrito Por aquí No te quedes atrás, Lucas ¿Puedo abrir esta puerta? No Lucas, ten cuidado Te estás acercando mucho No ha servido de nada Ah, claro Porque está en la luz ya Y si le pego a esto Se apagan las luces Vale Es salitre Ok Con los sacos de salitre Podemos apagar las luces No va a servir también para los enemigos, seguro ¿Dónde tengo que poner esto? Supongo que tendremos que soltar esto Y luego apagar con salitre Esto de aquí Ah, y salitre fuera ¿Dónde? Ah, el carro La madre que me parió Es verdad Pensaba que era un carro Para subirnos a una plataforma más alta Pero es el propio carro Que está lleno de salitre Joder, macho Ay, Dios Que me tocan las patiques Pero Vale Nos quedamos aquí Cerca de la luz esta Ven para acá Bueno Ven para acá Bueno, estás debajo de la luz Me vale Me vale O no me vale Porque estas no se han movido Si no se han movido Casi ninguna, tío Ah, vale ¿Ahora? Sí Let's go Me ha costado un poquito, eh Lo reconozco Bravo Me ha costado un poquitín Cinco restos ¿Qué podemos hacer con eso? Otro cuchillo No los estamos usando Me pregunto si en algún momento Vamos a tener que usarlo Sí o sí Yo voy a procurar No usar ningún cuchillo Por si acaso Eso influye En el final del juego Porque al fin y al cabo Estamos ya matando A la gente Que bueno Pegando una pedrada en la cabeza También matas a la gente Pero según este juego No ¿De dónde coño te has sacado La lanza esa? Ah, pues sí que lo hemos matado Vaya por Dios Podríamos no matarlo Tiene casco No podemos apagar eso Para que se lo coman Ahí está Extinguis Vale Vamos a hacer dos Ha funcionado Disturbing No se les hace más fácil Por supuesto Esto no va a ayudar Al trauma de Amicia Al PTSD No O sí A ver No gasta más ¿Verdad? Es lo mismo que disparar Quiero pensar Vale Hay otro ahí arriba No estoy Tenemos que esperar A que baje De todas formas Así que Sí Parece que es la misma cantidad Voy a fabricar otro Otros dos ¡Megafucker! ¿Puedo ir por aquí para algo? Están comiéndose a alguien Parece Esta puerta está abierta Uh Vale Estamos pillando Salitre además Ahora ¿No había algo brillante aquí? Me había parecido Me había parecido Algo brillante aquí dentro Sí Coño Ah Salitre Es un saco Para dispararle Y no gastar Vale 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 Hay que darse vidilla Están ahí arriba Están ahí arriba Están ahí arriba Hay un par de guardias Un mazo de mierda Herramientas Restos Vale Necesitamos una mesa De trabajo Imagino que habrá una Dentro de poco Tenemos que llegar ahí arriba Para abrir la puerta ¿No hay saco De salitre cerca? Pues nube En jarrón Tiene que ser Me lo imaginaba Qué roto está Estos son los dos guardias Que estaban arriba Así que imagino Que por esta puerta Deberíamos llegar Voy a tirar esto ¿Puedo entrar por ahí? ¿No, verdad? Por si acaso No sé ¿Me he dejado un cofre? No, ¿verdad? Ah, solo No, Lucas coge por el otro lado ¿Dónde es cuando? ¿Encendiste la otra fogata? ¿Cómo? ¿En serio? Ay, mierda ¿Qué dices? Hay que correr Si hay una puerta ahí No jodas No, no, no No podemos abrir esto No me da tiempo Pues Dejamos ese cofre No pasa nada Vamos bien Qué raro Que hubiera una puerta Las montañas doradas Esas que habíamos visto La isla No esperaba que Amicia Fuera la La fantasiosa Pero parece Empeñada En encontrar la isla Vamos a viajar en barco A ver Aquí debe haber una mesa De trabajo Mira, aquí está Perfecto Vale, primero Más cinco restos A ver Vamos a mejorar Vamos a mejorar la onda Al suavizar los cordeles Amicia hace menos ruido Cuando usa la onda Interesante Coser nuevos bolsillos En su ropa Permitirá a Amicia Transportar munición Alquímica adicional Una nueva anilla En su cinturón Permite a Amicia Llevar una vasija Adicional Una herramienta de reciclaje Es útil para transformar Vasijas, cuchillos Pirita y virotes En restos Si Amicia No tiene más espacio Oh Creo que esta es clave ¿No? Porque con restos Podemos luego Mejorar más cosas Y como soy un Tacaño de la hostia Me van a sobrar O sea, me van a sobrar Voy a estar constantemente Encontrando Equipo Y no puedo llevármelo Venga Lo inteligente Probablemente habría sido Lo de hacer menos ruido Con la onda Pero bueno Open the door Aquí están las ratas Voy a hacer munición Por un tubo Y ya iremos Encontrando Vale ¿Volver no hay que volver? O tendría que usar Un montón de frascos Vamos por aquí dentro ¡Hostias! Me va a matar, ¿verdad? Y todo recto Supongo Hay un pavo ahí Que va a morir Así nos ve ¿Me oyen si hago esto? No Pero ese me va a ver Salvo que lo mate O igual no Que detalladas Están las entrañas De la puta vaca Parece que podemos esconder Hostia Es que hay más Por aquí, tío Joder Vale Tenemos una fogata ahí Y también están con Oh, mira Uh Que buena combinación Dime que van los dos Ah, va uno solo ¿Cómo podría haberlo hecho? Supongo que tiran un jarrón Directamente de Salidre Ah, en medio de los dos Si tiene suficiente área Podríamos saberlos Matar los dos Directamente ahí Pero bueno Ya está hecho El ángulo Qué puntería tiene Qué puntería, tronco Pero sí Me ahorro un jarrón ¿Qué tenemos aquí? Qué ferocidad Están flipando Con las ratas Lo siento Lo siento, bro Coño Están intentando Venir a por mí Estás Sí Están intentando Venir a por mí Pues con el palo Unos guardias más por ahí Pero Da lo mismo Hemos matado a este De aquí abajo Que me importa más No rayes ¿Hay alguien dentro? Me ha parecido escuchar voces Aquí dentro Dios Me falta la mitad de abajo Al señor ese No, no hay nadie Venga, Lothgar Buenas noches Que descanses Ahí va Me acabo de dar cuenta De que estoy desconectado Vale, pues voy a esperarme He perdido ¿Se me ha ido internet? Es la tercera vez hoy Que se me va internet Los que estáis en YouTube Tenéis suerte De poder seguir el gameplay Los de Twitch Se lo acaban de perder No sé desde hace cuánto Voy a pausar Vale Estamos de vuelta No sé qué es No se me va la luz Ni nada Simplemente se Se va la conexión Es la tercera vez Que pasa hoy Si sigue ocurriendo mañana Llamaré a Movistar A ver En fin Vamos a seguir Creo que nos habéis perdido mucho He entrado En esta casa Y he abierto este cofre Bueno, es como una capilla Más bien Es lo único que os habéis perdido Oye ¿Te va a venir de coña Tener ya la La tumba ahí hecha La verdad Perfecto Y tenemos un cofrecito aquí Vienen más guardias Quienes mordisquearme un poco Había otro cofre por ahí Pero no puedo ir ahora a por él Lo que sí que puedo hacer Hostia Mierda ¿Te da cuenta? No Hostia, que hijo de puta, ¿no? Guau Vale, sí que va a llegar hasta allí Entonces puedo dar al salitre Muerto Censurado, Chad No miréis Mierda Mierda Rápido Está ¿Os habéis dado cuenta? De que está Lucas Hostia, está en la luz Qué putada Está hablando con Amicia En plan Tienes que dejar de matar a la gente Amicia Te está afectando ¿Se lo comen o qué? Ven a por mí Me está atrapado, sí Tengo curiosidad por ver lo que hace Si se va a quedar ahí o qué Aunque me vea Ven ¿Qué vas a hacer? No llama la atención del resto de guardias ni nada Ah, mira Nos sigue Ojo Nos sigue Vaya por Dios Vaya por Dios Es que me quedo encerrado Si lo hago aquí Y no quiero gastar más materiales Hostias, ¿qué dices? Me han pillado Le he liado un poco Por testear la IA del juego, tío Ah, mira Genial Aparecemos aquí No estamos lejos, entonces ¿Qué hemos aprendido? Primero tengo que matar a este Son crueles, eh Es que no podemos salvarlo, ¿verdad? Podríamos haberlo salvado Si le pegamos un pedrazo en la cabeza A lo mejor Pero la antorcha se apagaría, ¿no? No tengo ni idea Es que está cubierto de la luz ¿Dónde coño se ha metido? Ah, vale, está ahí No lo veía Venga, sal ahí a la luz Sí, señor Así me gusta Vale Todo por el loot Pues hay mandanga Sí, señor Worth it Más diez restos, además ¿Hay mesa de trabajo? No Adentro No hace falta ni que lo encendamos No lo podría estar ni nada por ahí cerca No sé No recuerdo si Las antorchas se apagan Cuando mueren los soldados Igual podría haberle pegado una pedrada en la cabeza Porque no llevaba casco ese, precisamente Y la antorcha habría caído en el suelo Encendida Y le habría dado tiempo al herborista a salir corriendo Podría cargar la partida, pero bueno, da igual Ya está hecho Comprometidos ¿Por qué cuelgan cuervos? Es la casa de los herboristas Una flor púrpura Aquí hay ¿Esto? Vale Ahora Camomila Seguro que me he dejado flores, tío Pero bueno Recuerdo que eran como coleccionables En el Innocence también Una señora muerta Esta era la del mercado Ya entiendo Vaya, tío No Esta no es ni púrpura Está echando la siesta Hey, estamos aquí ahora Está bien No, eso no es No hay nada aquí, Lucas Lo sé Vamos a ver La casa Sí, tiene que estar ahí Está todo el mundo muerto ¿Estos? Restos Mom Spaghetti Y tú has dejado morir a su marido La bestia Se va a ser un boss Hola, Martín ¿Qué hacemos? Hey ¿Qué? No estás bien No estoy No, no No estás No estás even respirando Ahora mismo Ataque de pánico Estoy llena Mi corazón está llena Yo sé Escucha Los soldados van a cerrar todo Tenemos que obtener la noche antes de lo que hacen Tengo que No Estás en ningún estado para hacer esto En el primero ya era muy bueno Es algo que han cuidado mucho Si algo Voy a correr No es mi primera vez En francés creo que estaba también muy bien Teniendo en cuenta que está ambientado en Francia ¿Qué está mal conmigo? Literalmente tiene síndrome postraumático ¿No? Supongo que es eso lo que le pasa Han atrapado Lucas Venga, Misia Y porta un par de cadáveres más ¿Sabes? Aquí no hay ratas Así que no nos sirve de nada ahí el salitre supongo Ah, que son dos guardias Wow No había visto el segundo Tengo que subir por ahí imagino ¿Puedo cruzar ahora sin que me vean? Vale Hostia Igual me estoy acercando demasiado Lucas Get the nightshade Get out Kill whoever tries to stop you Bramicia Lucas no es Terminator como tú Por ahí no puedo escalar imagino ¿Verdad? Tengo por cojones que ir por las escaleras esas Pues wow La llevamos clara Vale ese va por ahí Podré hacer esto sin matar a nadie Hay un cofre ahí tío Tiero el cofre Ya veréis por culpa del cofre voy a acabar teniendo que matar a ocho personas No te la vuelta No, pero por aquí no Se la pela Se la pela Tío Necesito que te alejes un poquito más Te vas a dar la vuelta y vas a venir ¿Verdad? Claro que sí Les da igual tío Ojo Hostia Pensaba que me habían pillado tío No puedo pillar al alcohol ese Ahora sí que podría ¿Me ven? Es mío Vale Parece que puedo subir por aquí Las marcas blancas estas lo indican Estoy bien Estoy bien No pasa nada Ya voy Lucas Tranquilo Espera que termine de coger todo el loot Ojo Sin matar a nadie Vale Estoy bien No ¿Verdad? No Sería feo Que vinieses No me hagas esto No vas a girar la esquina esa ¿Verdad? Ah pues sí ¿Os lo podéis creer? Vale Amicia ¡Quédate abajo! Vale Perfecto Perfecto Ni un solo misplay Increíble Impresionante Boy Dale No hay más, ¿no? Perros sarnosos Perros sarnosos Oh shit Tengo que terminar de lootear Hostia Quiere matarlos A todos Pero Amicia I suene No 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 hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Intrigo No hay nada ¿Qué estás haciendo? Tenemos que ir No No Me lloraram Ayuduros Les voy a mostrarles Que se termine Tiene un escudo. Trabaje, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Ven, entonces! ¡Déjame cómo lo haces! ¡Eso es lo que tienes! ¡Ven! ¡Puedes parar! ¡Varán morirán aquí! ¡Rob! ¡Estás preocupada! ¡Tienes que probarles! ¡A mí, tía! ¡Para eso vengo en sigilo! ¡Sí, ven! ¡Ven, intenta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esto es lo que funciona ahora! ¡Sonozco las reglas! ¡Son todos calvos! ¡No! ¡Está en mí ahora! ¡Esto es un poco de Last of Us, eh! ¡No llega! ¡Uh! ¡The big boy! ¡No están muertos! ¡No están muertos! ¡No están muertos! ¡Son solo un par de contusiones craneales leves! ¡Están bien! ¡Empatizo! ¡Esto es por el trauma! ¡Pues me parece! ¡Bien! ¡Narrado! ¡Bien establecido! ¡Hemos pagado la ejecución para gastar un poco de tiempo conmigo antes de que caigas! Al fin y al cabo hemos estado viendo a Amicia desde el principio del juego tener hasta... ...escuchar voces y gritos... ...del juego previo. ¡Ven! 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 ¿Ven la situación que estamos? ¡Nos teníamos que encontrar herbes! ¿Cómo piensas que Hugo se siente ahora sin ellos? ¿Cómo se siente cuando su esposa se siente? ¡Has hecho un error! ¿Verdad? No me sé lo está viendo, Lucas. Me siento... ...y hago siempre en hacer un solo... ¡O nutrients en desierto! ¡Quieres este mundo burda! Y sigue burda! ¡Y quieres volver a otra vez ! ¡Guerda es una lucha donde no puedes ganar, Amicia! Igual en este juego quieren castigar a Misia por toda la gente que ha matado. Entre el 1 y este. A Misia le han quitado el equipo así que no puedo usar la onda ni el inventario. Si, muerto. A correr. Dios. Están torturando mujeres, tío. ¿Dónde coño está Lucas? ¿Lucas, coño? Que teníamos que salir corriendo, ¿te acuerdas? Pobrecitos que los mató, que les jodan. Ya, pero es... A ver. Es una cría. Es como... Como Ellie en el de Last of Us. Tiene 15 años, ¿no? O 16. Podemos recuperar nuestras cosas, al menos. O no están por aquí. Pues por la ventana. Es normal que tenga trauma, por todo lo que ha hecho. Pero si hay cositas que me están recordando a The Last of Us. ¡Oh, wow! Esto es realmente no seguro de todo. ¡Shh! ¡Shh! Calma. Venga. Creo que es el único camino de aquí. ¿Estás chocando? ¡No! Solo despegaste al hombro. ¡Oh, por favor! Por favor, por favor. ¡Puedes hacerlo! Me siento que te metas por esto. Pero en este lugar... ...están a punto de casarse o tienen hijos. Hay otro piso. A casi ahí. A Mice le ha tocado madurar a base de putadas. ¡No! ¡Lo hice! ¡Vamos por este piso! ¡Por favor! ¡Oh, Dios! No puedo hacer nada. Eso es posible. ¿Nuestras cosas? ¿No? Vale. Pues nada. Continuamos. A ver, habían espadas. Pero no le gustan a Mice, a las espadas. En las escuelas, de la distrita. ¡Ah! ¡Tienes la persona que se conocí a esa chica extraña, ¿no? Esa puleosa bruta y su hombra. Pero el hombro fue. Y la espada. Dejaste a la troneta por una semana. ¡Muy bien trabajo! ¡Aquí a la depot rápido! ¡La chica va a estar conciada de pronto! ¡Será una gente! ¡Estoy ahí! ¡Cantá en eso! ¡Esta carta que me diga! ¡Esta carta de Micea! ¡La noche! ¡Para que seas hombra también! ¡Muy bien, tú también! ¡Oh, no podemos tomar el riesgo! Hugo necesita a nosotros, lo hará sin él. Es más inteligente, ¿sí? Otro equipo. No, no se mueve. Pero hay un fuego. ¿Tienes aún algo de tu... ¿Tú? ¿Tú? Sí. Fíjame cuando estás listo. Lucas, trae a tu estupefactor. Sí. Es suficiente. Hombre, tal y como dispara con la onda a Misia, definitivamente está más rota que las espadas. La ciudad de hoy es un número. Sí. Vamos a volver a nuestra casa. Qué guapo, tío. No. No. Hostia, que son dos. Mejor bajamos. Sí, básicamente. Oye, ¿estás terminado, por cierto? Dentro de la mesa. rápido. ¡Oh! ¡Clarar el depo! ¡Déjame hacerlo solo por dos días! ¡Déjame tomar mi descanso, Dios mío! Quédate. Qué tenso, tío. Estoy tan cansado. No puedo dormir con todo lo que está pasando. Oh, pobrecito, que no puede dormir. Significa que puedo pasar ya. Vale, pasamos de este. Es full sigilo esta parte. Quiero mirar mis stats. A ver si ha subido algo. Habilidades. Ah, pues sí, mira. Ya tenemos lo de hacer menos ruido al movernos. La siguiente es movernos más rápido en sigilo. No. Me puse a echar una furia. Ah, pues a mí me pareció bastante badass. Amicia. Qué quieras que te diga. A mí me gustó un poquito. Aquí. Aquí. Oh. Lucas. Creo que hemos encontrado ese depo. ¿En serio? ¡Sí! ¡Tienes razón! Así que eso significa... La bella dana está por aquí. Y nuestras cosas. Guay. A cada uno lo suyo. Su expertise. Vamos a la escalera, mujer. A ver. A tus mierdas están por ahí. Las mías por aquí. Venga, coge un cuchillito. Lo estás deseando, Amicia. Esto podremos romperlo, supongo, una vez tengamos la onda. No. 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 Pero eso... Eso podría ser útil, en cualquier modo. Dime un poco de noche. Hay esculturas también. ¿Qué es eso? Ojo. ¿Pero aquí? No. Vamos a mantenerlo por después. Vamos, vamos. Qué burlo. Por favor, por favor. Podrían venir en cualquier momento. Vamos, ¿dónde está esa noche? A la bardas ¡Ojo! ¡La doble a la barda! Como el Den Chan Venga, Misia Salto L1, salto L1, salto L1 No tienen nada que hacer los guardias Cago en la puta Nos ha ganado Lucas Encontro a la belladona Antes que nosotros nuestras cosas Aquí están Lo tenemos todo Vale, antes de nada ¿Qué tenemos por aquí? Feli, no te voy a matar a pesar de matar a la única familia que tenía Amicia, modo John Quick con una onda Aún no es el final del juego ¿Se imaginan que termina parecido? Matan a Lucas o a nuestra madre o a Hugo Cosa que dudo Y Amicia dice Bueno, no pasa nada Podemos Podemos hacer las paces Nuestro hogar Está chulo lo de los souvenirs Muy bien Flashbang Si, Hugo es el niño rata supremo Efectivamente Voy BJ, voy Soy consciente Quería primero Pillar eso Por si acaso Supongo que tengo que mover el mueble hasta ahí Para subirnos Ah, sí Es con el cuchillo Ah, es una mesa de trabajo Pensaba que era para empujarlo ahí Y subir Uy, uy, uy Qué cosas Bueno, a ver Primero Esto no podemos mejorarlo Necesitamos muchos más restos Pero Llevar vasija adicional Me da igual Aunque los siguientes niveles Estarán mejor, supongo Recursos alquímicos adicionales Sí Transportar mucha munición alquímica Sí Mejor Mucho mejor Necesitamos dos Herramientas Mejorar munición alquímica Le permite matar enemigos Lanzando una vasija Y combinándola con Ignifer Ignifer, perdón Una herramienta ¿Cómo subo ahí? ¿Puedo arrastrar algo? Espera ¿Es donde estaba la otra mesa? ¿O puedo mover esto? A lo mejor Sí, puedo mover esto Coño Amicia Está atascado Ah, pues no No puedo moverlo Pensaba que la La barra esa sería para moverlo Precisamente Ah Amigo Igual puedo tirar esto El carro No La balista Esta No, parece que no Como sea otra vez Lo típico de Vamos a salir ¡Ay! No podemos Y entonces se activa el trigger Para interactuar con el carro ese Espera Ah, no. Vale, es precisamente eso. Era una de estas dos cosas. Mira, es que hasta tienen las manivelas ahí. Tiene un don. Vale, espérate. Soltar esto es luego. Es que va a ser mover esto, estoy convencido. ¿No? ¡Me cago en Dios, Lucas! ¿Lo mueves o qué? Ah, vale, es el carro este. Había que esperar al señorito, sí. Y a Camicia se diera cuenta. Eso no mola, en realidad. Eso no está bien, pero bueno. Lo pasamos por alto. O sea, no es que quiera ir a tope de rápido, ¿vale? Sabéis que no soy alguien que rushe los juegos. Pero si te das cuenta de algo, está bien que te dejen avanzar a lo mejor el diálogo. ¿Habéis utilizado algo así antes? ¡Claro que no! Estaría bien que aguantara... Exacto, tiene que hacerlo él. Tiene que hacerlo él. Lucas, eso es tu trabajo. ¡Claro que! Tiene que hacerlo él y yo le doy a eso de ahí arriba. Que atraviesa la pared. Oye, ¿no son unos un poco bestias? Ahora que lo pienso. O sea, van literalmente a sacar una balista por la puerta. Y dispararles... Un virote explosivo a los guardias. Gio, esto es increíble, Lucas. Creo que hemos pasado ese punto. ¡Menudos giga chats! ¡Bazas! Acaba de cargar un adolescente como 15 personas apedradas. Es verdad. ¿Cuándo te abrías las puertas? No, no. ¡Suscríbete! Necesitamos Fritz para obtener la reacción. ¿Qué? ¡Cañón! ¡No! 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 Vale, no era un virote explosivo. Era con salitre. Para distraerlos. Buenas, Merku. Hola, tío. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Bueno, yo... El hermoso estaba fuera cuando llegamos. Tienes que esperar. Pero tenemos todo. ¿Deberíamos darle esto a él? Sí, ya hemos perdido suficiente tiempo. ¿Cómo es? Exhaustiado. Llegué a dormir cuando... Calma, déjame. Por favor, díame... Está bien. Está en buenas manos. Es lo mejor que puedas asegurar. Espero que así. Por tu razón. ¡Bum! Amenazando al que va a salvar la vida de tu hermano. Sí. Así me gusta, Misia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.